Finalmente yo Ah, si Juan de Dios me recuerda algo No, no Algo que le duele a él Porque Hipólito conoce a Josefina Nelly Josefina Flores Lo haces La que hoy conocemos como FIFA de Ventura Él la conoce bien Y sabe que clase de mujer es Cuando vaya a tomar su nombre Yo le pido que por favor Se lave la boca primero Josefina Aceptó un cargo en la Procuraduría De la Nación Hipólito Que tú se lo diste Pero que FIFA no te lo pidió El doctor Visto Cepede visitó mi casa En varias ocasiones Para ofrecerme a mí un cargo Entendiendo que yo debía ser parte Del tren burocrático de tu gobierno Como me lo ofreciste tú también Y no quisimos aceptar ni una cosa Ni la otra Hasta que el doctor Cepede A quien agradezco su actitud Nos convenció de que entonces FIFA Que venía siendo desde la Fundación de Mujeres por la Educación Venía haciendo cosas con las reclutas Con las reclutas en el país Aceptar un cargo nacional con esa disposición ¿Qué me preocupa de lo que has dicho? Que ella ganaba un sueldo de 70 mil pesos Cuando el nombramiento era de 25 Hay unos 35 mil pesos Que parece que se fueron a otro lado Que no fue a mi casa Y FIFA renunció a ese cargo De alguna vez te podemos decir públicamente por qué Pero respétala Como nosotros hemos respetado siempre a Doña Rosa Bueno, fuerte, habló fuerte el hombre Ahí están las palabras de Johnny Ventura Indignado con Hipólito Mejía Hay que esperar que Hipólito va a contestar eso Sí, sí Bueno, don Hipólito es un hombre muy inteligente